Y Taisaku, muchas gracias por su proyecto también. La gente que está mirando TikTok, lo estamos esperando por Twitch. Vamos. ¿Cuál de los siguientes triángulos son semejantes? ¿Qué pasa con la idea de semejanza? Tú tienes triángulos semejantes, ¿ok? Para que sean semejantes, ¿qué tiene que pasar? Significa que yo todos estos lados los multiplico por una misma constante. ¿Ya? Entonces, si yo multiplico estos lados por un numerito, voy a obtener otro triángulo semejante. La idea es ampliar y achicar multiplicando por una constante. Entonces, yo les pregunto. ¿La primera es semejante al que está acá, verdadero o falso? ¿Qué dice el chat? ¿Verdadero o falso? ¿Son semejantes o no? La gente que está mirando por TikTok, estamos en vivo haciendo clases por Twitch. ¿Ya? Estamos haciendo clases matemáticas por vivo por Twitch. ¿Ya? Así que vaya Twitch. Vaya Twitch. ¿Ya? A Twitch. Link en mi perfil. ¿Ya? Así que voy a mojar el ejercicio. No puedo hacerlo. Quisiera tener una mejor manera de streamear por TikTok, pero no me da más. Falso. ¿Por qué? Porque si yo lo multiplico esto por una constante, no existe ningún número tal que si yo multiplico todos estos lados por el mismo número, me va a dar P, N, F. P, N, O. Qué chistoso. Humor. Hashtag humor. Entonces, está falsa. No hay una ración de proporcionalidad. Si yo multiplico todo esto por una constante, no me da este triángulo que está aquí. La segunda. ¿Se puede o no? ¿Es semejante o no? ¿Qué dice el chat? ¿Son semejantes o no? El segundo triángulo. No. Porque fíjate. Fíjate que aquí yo tomo el lado que tiene el lado P más 1 y si por ejemplo lo multiplico por 2 para obtener este, hay ley distributiva y me va a dar 2P más 2. Por lo tanto, si yo duplico este lado, no obtengo este triángulo. Por lo tanto, también es falsa. Por último, la tercera. ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué dice el chat? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque si multiplico todos los lados por 2, si multiplico todos los lados por 2, me va a dar 2P más 2, 2N más 2, M más 2. Es decir, dupliqué el tamaño del triángulo. Por lo tanto, son semejantes. Tienen la misma forma, pero en distinto tamaño. Perdón. Entonces, la alternativa correcta sería solo 3. Duda, pregunta, consulta. Recuerden, estamos en vivo por Twitch. Vaya Twitch. Vaya Twitch. ¿Ya? Exacto. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿otro ejercicio o no? ¿Qué dice el chat? ¿Otro ejercicio? ¿Sí? Vamos. Otro ejercicio. Vamos, ahí les dejo otro. ¿Dónde está esto de...? Vamos a tirarle una encuestita para que respondan, por supuesto. Dele. A, B, C, D, E. Vamos. Dice. En la figura, el triángulo A, B, C es semejante con el triángulo D, E, F. Si ambos triángulos son rectángulos, en B y en E, respectivamente, entonces, ¿cuál es el perímetro del triángulo D, E, F? Recuerden, gente, estamos en vivo por Twitch. A la gente que está mirando, le recuerden que estamos teniendo un preuniversitario gratuito de matemática todos los días a las 8 para que vaya a Twitch. ¿Ya? Estamos haciendo clase de preuniversitario matemática aquí en Twitch. Así que vaya a Twitch. Entonces, en la figura tenemos un triángulo A, B, C, semejante al D, F, y ambos triángulos son rectángulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Si son rectángulos, es rectángulo aquí y es rectángulo aquí. Por lo tanto, ¿qué teorema puedo aplicar para obtener cuánto vale este segmento? ¿Qué teorema puedo aplicar para saber cuánto vale este segmento que le voy a colocar X? ¿Qué teorema puedo aplicar? Teorema de Pitágoras, exactamente. Teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Ok? Entonces, fíjate que estos son múltiplos de 8. ¿Sí o no? Esto es lo mismo que 8 por 3. Y esto es lo mismo que 8 por 4. Entonces, acá te queda lo siguiente. Te queda el primero al cuadrado. Vamos a dejarlo aquí para que la gente... Muchas gracias por esa gente. Estamos viendo por Twitch. Se va a dejar ahí. Te queda 8 cuadrados por 3 al cuadrado más 8 al cuadrado por 4 al cuadrado. Y esto aquí yo puedo factorizar por 8 cuadrados. Fíjate que estoy haciendo... Diego Alcatruz. ¿Cómo está, Diego? Bienvenido, bonita. Un gusto verlo por acá. Ah, el Diego, el amigo del padilla. Un saludo, Diego. Que te vaya muy bien. Venga a aprender aquí para la PDT. O si quiera también aprender matemática avanzada, también lo puedo enseñar. Aquí somos capos. Recuerden, código padilla en Pegasum. Vamos. Una consulta fuera de tema. ¿Cómo se llama el programa para que sea como cuaderno? Se llama Drawboard. Podría colocarlo. Vamos. ¿Qué dice aquí? Entonces, fíjate lo siguiente. Te queda 8 cuadrados. Y esto te queda 3 al cuadrado es 9. Más 4, 16. ¿Y esto qué te queda? Te queda igual a 8 cuadrados por esa suma que es 25. Fíjate por qué hice toda esta cosa. Porque me da flojera calcular cuánto es 24 al cuadrado más 32 al cuadrado. Porque fíjate lo que acabo de concluir. Luego, fíjate que acabo de concluir que en este caso, x cuadrado en realidad es igual a 8 cuadrado por 25. Sacando raíz, esto me va a quedar x es igual a la raíz de esto, que es 8 y la raíz de 25, que es 5. Por lo tanto, x es igual a 8 por 5, que es 40. Básicamente, utilicé un método más largo, porque no todos somos tan capos para calcular cuánto es 24 por 24. O 32 por 32. A mí me da lata calcularlo. No sé cuánto vale, me da flojera. Entonces, me di cuenta que estos son múltiplos de 8. Entonces, factoricé por 8 y ¡pa! Genio. Tito Soto. ¿Ya? Recuerda, estamos en vivo en Twitch. ¿Ya? Bueno, ¿quién se sabe cuánto es 24 por 24? Que den teorema de Pit. Sí, pero bueno. ¿Qué pasó con el otro 8 cuadrados? Se factorizó. Factoricé aquí. Factorizar. Pero bueno, lo voy a hacer de la manera tradicional para los que se perdieron. Lo voy a hacer de la manera tradicional para que vean que la cuestión es la Tera. Ya lo voy a hacer de la manera tradicional para que vean que la cuestión es la Tera. Tengo aquí el Teorema de Pitágoras y llegué a esta ecuación, ¿ok? Entonces, fíjate lo siguiente. Si tú no sabes usar alguna propiedad o algo, tendrías que hacerlo a la mala. Entonces, te queda que X al cuadrado es igual a 24 al cuadrado. ¿Y 24 al cuadrado cuánto es? 24 por 24. Si tú eres capo, sabés que es 576. Y 32 por 32, ¿cuánto es? Es 1024. ¿Cuánto suma eso? Te queda que X al cuadrado es igual a eso más 576. Y eso es 1600. Y tú, si eres muy capo, sabes que aplicando raíz te va a quedar que X es igual a la raíz de 1600. Y tú sabes que eso es 40. Viste que trabajar con números grandes tenés que ser capo. Entonces, yo prefiero trabajar con números chiquitos, porque calcular eso te toma tiempo. Igual es latero, pues calcular números grandes es latero. ¿Ya? Así yo me fui por el revivio. Puedes hacer las dos cosas. ¿Ya? Ah. Ya, pero volvamos al problema. Volvamos a la génesis de la historia. Teníamos que calcular algunas cosas. Es más fácil así. Bueno, a tu criterio. A mí me alata calcular esos números. Quedé para adentro. Quedaste de perro. Recuerden, la gente en TikTok está en vivo en Twitch. Estoy famoso en TikTok. Sí, estamos tratando de que tenemos epitámaras. Ya. Entonces, lo único que hagamos de concluir acá es que este parita vale 40. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Tenemos dos triángulos rectángulos y este parita vale 40. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Me dicen que son semejantes. Recuerden, ¿qué pasa? Si son semejantes, dice AB va a ser semejante a DE. ¿Dónde está AB? AB va a ser semejante a DE. BC va a ser semejante a EF. Por lo tanto, CA va a ser semejante a este lado. ¿Estamos bien? Siempre pinta con colores los órdenes. ¿Ya? Entonces, va a tener ese orden de semejanza. Ahora te pregunto. Cuando son semejantes, significa que este triángulo se convirtió en el otro si yo lo multiplico por uno constante. Entonces, básicamente este 40 se convirtió en 7,5. Básicamente, yo lo que hice acá para convertirlo en 7,5 fue multiplicar este 40, lo multipliqué por un K. Por lo tanto, 40 por K va a ser igual a 7,5. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Espera, déjame un... ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ya. Entonces, teniendo esto, vamos a calcular cuánto vale K. Entonces, hay que calcular K y esto queda K. Va a ser igual a... Esto es lo mismo que 75... Esto es lo mismo que 40 por K igual a... Esto es lo mismo que 75 partido por 10. Prefiero verlo como fracciones. Y... Bueno. Esto me queda K. Es igual a 75 partido por 40 por 10. Es igual a un número feo. ¿Ya? Pero dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Igual a un número feo. Listo. Eso vale K. Ah, pero podemos ser más pillos todavía. Podemos ser más pillos todavía. Miren. Seamos más inteligentes. ¿Qué están preguntando? Seamos más inteligentes. Me están preguntando el perímetro de este triángulo. ¿Sí o no? ¿Cuál es el perímetro de este triángulo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el perímetro de este triángulo? ¿Cuál es el perímetro del triángulo grande? ¿Cuál es el perímetro del triángulo grande? ¿Qué es el perímetro? En todo caso, ¿qué es el perímetro? ¿Qué es el perímetro, chat? ¿Qué es el perímetro? Buena pregunta, ¿qué es el perímetro? La suma de todos los lados Entonces quería 24 Más 32 Más 40 ¿Y esto qué te queda? ¿Cuánto da esta suma? El perímetro va a dar, sumo esto Va a quedar 56 Más 40, 96 Si más no equivoco, ¿cierto? Ahora, y esta es la gracia El perímetro Del grande Por K Va a ser igual Al perímetro Del pequeño ¿Sí o no? Porque este yo lo multiplico por K Y voy a tener el otro triángulo Por lo tanto, el perímetro grande Si lo multiplico por esta constante Voy a tener el perímetro del pequeño Eso es lo que vamos a usar Y el K Acuérdate que ya lo habíamos calculado Lo voy a anotar de nuevo Porque 40 por K Es igual a 7,5 Por lo tanto, K Es igual a 7,5 Partido por 40 ¿Ok? El perímetro del grande ¿Cuánto es? 96 Por K Que es 7,5 Partido en 40 Me va a dar el perímetro del pequeño Fíjate que 96 Es múltiplo de 4 ¿No? ¿Cuánto es 96? ¿4 por cuánto es? ¿4 por 22? No 4 por 23 No 4 por 24 Creo Sí, pues 4 por 24 Entonces 96 es 4 por 24 Por 7,5 Y todo esto dividido en 40 40 es 4 por 10 Simplifico Y al final esto me va a quedar 2,4 Por 7,5 Igual es fea la multiplicación Pero hay que hacerla Hay que multiplicar decimales Uy, hace tiempo que no hago esto Multiplicación Si la mato No me des Sería 2,4 Sería 2,4 por 7,5 5 por 4 0 2 5 por 2 10 12 7 por 4 28 7 por 2 14 16 Sumo Y me va a quedar 0 0,1 8 1 2,18 Eh, todavía me acuerdo Cómo calcular Todavía me acuerdo Cómo se multiplican Las ¿Cómo se llaman? Los decimales Estoy viejo Está pensado el ejercicio Sí, sí, pues sí Semejanza son los más difíciles Son los más difíciles De la prueba a mi criterio Porque son los más largos Respuesta correcta 18 Son los más largos Según mi criterio Sí, está abrigido Está abrigido ¿Qué? Para adentro Sí, sí, está abrigido Está bastante abrigido ¿Qué queréis que te diga? ¿Hacemos otro o no hacemos otro? ¿Hacemos un poquito Un poquito más relajadito? ¿Hacemos uno un poquito Más relajadito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos uno un poquito Más relajadito? Háganlo un poquito Más relajadito Ya Vamos a hacer este Este quiero que lo entiendan Porque este igual Es materia Es materia Igual es un detalle Un teorema que vamos a usar aquí Que lo quiero mostrar O sea, se puede hacer sin un teorema Pero igual hay un resultado aquí Que quiero mostrar Que es sumamente importante Que lo dominen Para que después No le hagan el gato por liebre ¿Ya? Dele su corte, profe Otro, ya, pues vamos a otro Vamos, el primero viendo Eso ¿Esta materia de qué curso es? Semejante a criterio Lado, lado, lado Esto creo que es de octavo Cuando lleguemos a la media Vamos a estar ¿Cómo adelanto el directo? Me sirve, ¿eh? Este ejercicio de media No, perdón Este ejercicio de octavo Esta materia de octavo, ¿ya? Bueno, recuerden Si están viendo TikTok Vayan a verlo a Twitch Estamos vivos en Twitch Con mejor calidad Así que vaya a Twitch Vaya a Twitch Dice En la figura El área del triángulo ABC C es 72 Y AB es paralelo a D ¿Ya? ¿Cuál es el área del triángulo? D es C ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Te doy una pista Voy a darte un par de pistas Te voy a ayudar un poquito Te voy a ayudar un poquito Ecuaciones, por favor Eso lo vamos a ver más adelante Tranquilo, tranquilo Estamos trabajando ¿A poquito vamos a ver Toda la materia para la PDT En estos cuántos? ¿66 días que queda? ¿O 65? No acuerdo Vamos Te piden ahí Bueno, voy a dejar esto ahí Ahí sí Base por altura Dividido en 2 El área de un triángulo Ya Primero Quiero que noten lo siguiente Estas dos líneas Son paralelas Estas dos líneas Son paralelas Bueno A la gente que viene llegando Les recuerdo Tenemos un grupo de Discord Ahí podemos ayudar Las cositas ¿Ya? Ahí las pueden mandar ¿Ya? Ahí pueden Ahí está El Discord que tenemos Para que puedan ayudarse Entre ustedes Está el contenido La información Las clases para los suscriptores Está todo aquí Así que Métase al Discord ¿Ya? Métase al Discord Métase al Discord Ahí está Ahí siempre Provinía el ejercicio De repente nos ayudamos Ahí está Vamos Entonces Este ángulo Supongamos que vale alfa ¿Qué podemos concluir? Por teorema de la Z Como son paralelas Este ángulo vale alfa Y por opuesto Por el vértice Este vale alfa ¿Qué más? Este ángulo Si yo le coloco beta Obliga a que este ángulo Valga beta Y por teorema la Z Este ángulo vale beta Y este ángulo Coloquemosle gamma Por lo tanto Por criterio Ángulo Ángulo Este triángulo Es semejante A este triángulo Son triángulos Semejantes ¿Se entiende o no? Porque tienen Los mismos ángulos El triángulo pequeño Es semejante Al triángulo grande Hay semejanza ¿Ok? En otras palabras El triángulo pequeño Lo voy a dibujar así Como para que se den cuenta Lo voy a dibujar de nuevo Voy a tener La estructura que vamos a tener aquí Es que vamos a tener Dos triángulos que son semejantes Eso es lo que quiero que te quede en la cabeza Voy a tener acá Un triángulo Que tiene medidas Medidas 8 Y este tiene medida 24 Y son semejantes Por lo tanto ¿Cuánto vale la constante De proporcionalidad? El 8 para convertirse En el 24 ¿Cuánto vale la constante De proporcionalidad De la semejanza? ¿Cuánto vale el K? Acuérdate Este es el triángulo D Y este es el triángulo ABC Vale 3 Multiplico por 3 Entonces notemos acá Voy a notarlo acá Que la constante De proporcionalidad Vale 3 Entonces K Es igual a 3 La constante de proporcionalidad Vale 3 Ahora quiero que notes Lo siguiente Y aquí quiero que Aprendas lo siguiente Porque esto Esto es muy difícil O sea No es difícil Pero El área del pequeño Por K Siempre es igual A Perdón El área del pequeño Por K cuadrado Es igual Al área del grande No por K Sino que por K cuadrado Por la constante Al cuadrado Esto es clave Ya No como El perímetro Que tú multiplicas Por la constante De proporcionalidad Sino que es al cuadrado Se los voy a demostrar Al final del ejercicio ¿Por qué al cuadrado? Ya Se los voy a Se los voy a comentar Observación ¿Cuánto es el área Del pequeño? El área del pequeño Sabemos que es Base Por altura Dividido en 2 ¿Estamos claros? Base del pequeño Por la altura del pequeño Dividido en 2 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y el área del grande Va a ser igual A la base del grande Por la altura del grande Dividido en 2 ¿Ok? Pero acuérdate Que los triángulos Son semejantes Por lo tanto Son proporcionales Por ejemplo El lado del pequeño Por K Me da un lado del grande ¿Si o no? El lado del pequeño Por ejemplo Este lado Si yo lo multiplico por K Me da el otro Y lo mismo pasa Con la base y la altura Por lo tanto La base del pequeño Por K Me da La base del grande Y análogamente La base La altura del pequeño Por K Me da La altura del grande Porque todos los lados Yo lo multiplico Por una misma constante Entonces se agranda ¿Ya? Por lo tanto Fíjate despejando Fíjate que podemos notar Lo siguiente Que el área del grande El área del grande Va a ser igual A la base Por la altura Dividido en 2 Pero la base Es La base del grande Es K Por la base Del pequeño Por K Por la altura Del pequeño Y todo eso Dividido en 2 Y si tu reordenas Te queda K por K Y ahí aparece El K cuadrado Y base por altura Te queda El área del pequeño El ejercicio No es muy complicado En ese sentido Básicamente Tienes que acordarte Que las áreas Son proporcionales Al cuadrado Esa es la clave Esa es la clave Las áreas Son proporcionales Al cuadrado Eso no se te puede olvidar Las áreas Son proporcionales Al cuadrado No con uno solo Al cuadrado ¿Ya? Eso no se te puede olvidar Pero acuérdate Por eso te estoy retando La área Del pequeño Las áreas Son proporcionales Al cuadrado Las áreas Las áreas Van al cuadrado El K Y va al cuadrado Las áreas Son proporcionales Con la constante Al cuadrado Por lo tanto Volviendo al ejercicio El área Del grande Aquí está El área Del grande Es 72 El área Del grande Es 72 Por lo tanto El área Del pequeño Vamos a utilizar La misma ecuación Que tenemos acá El área Del pequeño Es mi incógnita Por K Al cuadrado Que es 3 Al cuadrado Es igual Al área Del grande 72 Por lo tanto Me queda X Es igual A 72 Partido por 9 ¿Y cuánto es 72 Dividido en 9? 72 Dividido en 9 Es 8 ¿Listo? K Es la constante Proporcionalidad La que se usa Para pasar Del 8 Al 24 ¿Ya? Estos son los ejercicios Más difíciles de la prueba Por eso los quiero ver Ahora con calma Porque recuerden El 18 de octubre Partimos el pro universitario Desde cero El super mega intensivo Para preparar la prueba En los días que quedan ¿Ya? Así que Tranquilo Tranquilo Vamos a ver todo esto Después con calma de nuevo Pero igual Trate de quedarte Porque Alguna cosita Te va a quedar grabada En este caso Lo que te quiero Que te quede grabada Es que Las áreas son proporcionales Al cuadrado ¿Ya? Al cuadrado Y eso es clave Hagamos otro Hagamos otro Con las áreas Para que estemos claros ¿Ya? Para que no se nos olvide Nunca más Lo de las áreas ¿Ya? No se nos olvide Nunca más Lo de las áreas A ver Tengo alguna De las áreas 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 Aquí tengo Otro uno de áreas Este Siento que volví al colegio Me encanta Me sirve Vamos Esto es materia Octavo Vamos Se lo vio en octavo Listo Otro ejercicio más ¿Dónde queda el material? En el Discord En el Discord Está todo En el Discord Está todo Y los videos También Vaya Vamos Vamos a colocar aquí Para que peleen También Vamos a colocar aquí Para que peleen Dos minutitos Vamos Recuerden los que están acá En Twitch Vaya a verlo A Twitch Vaya a verlo a Twitch Estamos en vivo En Twitch Estamos en vivo En Twitch Así que vaya a verlo En Twitch Está a mejor calidad ¿Ya? Vamos Estamos en vivo Por Twitch Provincial de Matemáticas Vaya 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 ¿Ya? Vamos Provincial de Matemáticas gratuito Por Twitch Uh Este símbolo Muy buena pregunta Este símbolo Es el símbolo De congruente Básicamente Congruente No es más que decir Que son iguales Es una forma de decir Iguales Pero en ángulos ¿Ya? Vamos Vamos ¿Qué pasa Moliniwi? This is my last word Vamos 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 Ya Vamos de nuevo Fíjate Vamos con calma Vamos entendiendo Esta cosita con calma No Todavía no Démosle un poquito más Un poquito más Vamos a acordarnos De nuevo De las áreas ¿Ya? Esto es clave Recuerden Este ángulo Coloquémosle alfa Este ángulo Coloquémosle beta Y este ángulo Coloquémosle Gamma Fíjate Fíjate que el ángulo CBA Es igual al EDA CBA Es igual al EDA Por lo tanto Este vale beta Y por conclusión Este vale gamma ¿Estamos bien hasta aquí? ¿En qué parte del Discord? Al final Dice aquí como Clases preuniversitarios Hay matemáticas geométricas Ahí está Vamos ¿Estamos bien hasta acá? Que se tienen estos ángulos ¿Estamos bien hasta acá? Si te suscribes No te sale el anuncio Ya Pay to win Ya Vamos Vamos Los ángulos son iguales ¿Ya? Ángulos iguales Fíjate que entonces Tenemos nuevamente Semejanza Porque tiene criterio Ángulo Lado ángulo Entonces Como voy a dibujarlo acá Los triángulos Chicos Tenemos semejanza Tenemos semejanza Entre los dos triángulos Voy a dibujarlos Como por separado Esto va a ser El B Vamos a hacerlo así Este es el DEA Y este es el BCA Y tenemos que ¿Cuánto mide El AD? Mide 5 ¿Y cuánto mide el VA? Una pregunta ¿Cuánto mide el VA? 12 12 12 Mide 7 y 5 12 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces ¿Cuánto vale la constante De proporcionalidad Para pasar del pequeño Al grande? ¿Por qué estoy multiplicando? Para convertir el 5 En el 12 ¿Cuánto vale K? Siempre es importante Pillar la constante 5 por K Me tiene que dar 12 Por lo tanto K Vale 12 partido por 5 ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ahora acordémonos De la ecuación Que habíamos comentado antes El área del pequeño Por la constante Al cuadrado Es igual Al área Del grande ¿Se acuerdan? Esta ecuación ¿Sí o no? El área del pequeño Es igual Por la constante Al cuadrado Es igual Al área del grande Esa no se te puede olvidar Esa no se te puede olvidar Con esto quiero Que te vayas hoy Que esa no se te puede olvidar ¿Ya? ¿Sí? ¿Estamos bien? Tenemos el K Y tenemos esa ecuación Ahora me están preguntando ¿Cuál es la razón Entre las áreas De los triángulos ADE Y ABC? Entonces ¿Qué me están preguntando? Esa es una buena pregunta La razón Entre las áreas De esos triángulos Esa es una pregunta ¿Cómo se responde Esa pregunta? ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué es lo que me están pidiendo Cuando me dicen eso? ¿Cómo lo traduzco A una ecuación? Razón Entre las áreas De los triángulos ADE Y ABC Recuerden que este es el pequeño Y este es el grande La razón Razón es divisible Razón Razón es división Acuérdate Y te lo voy a gritar Razón es división Te lo digo como feriante Razón es división Caserita Te lo digo como payaso de micro La razón es división Pero no se te olvide La razón es división ¿Ok? Por lo tanto Me piden la división Entre el área Del pequeño Dividido En el área Del grande ¿Ya? Entonces El área del pequeño ¿Qué te va a quedar acá? Va a ser igual a El área del pequeño Dividido en el área del grande Pero el área del grande Es el área del pequeño Por K cuadrado Fíjate Column La magia del sur Simplifico los áreas De los pequeños Y me queda 1 partido por K cuadrado Y esto me queda 1 partido por K cuadrado Y K cuadrado En este caso Entonces la razón Solamente depende De K cuadrado ¿Ya? Por lo tanto Esto es 1 partido en 1 partido en 12 Partido por 5 Al cuadrado Y 1 partido por esto Es lo mismo que Al revés Es decir Esto va a quedar 5 partido por 12 Al cuadrado ¿Y eso cuánto es? ¿Chat? 25 dividido en 144 Alternativa correcta La alternativa Magia Las áreas son así Las áreas son peluas Las áreas son peluas Las áreas son re duras Re duras ¿Por qué se da vuelta? Porque esto queda 1 partido Bueno, acordémonos un poquito Bueno, esto lo vamos a ver El 18 de octubre Menos mal que era más relax Sí, era más relax 1 partido en A Es lo mismo que Bueno, básicamente Tengo aquí 1 partido en 12 Partido por 5 Al cuadrado Y esto es 1 dividido en 12 partido en 5 Cuadrado Y esto es 1 dividido en 25 Partido por 144 ¿Ya? Ah, perdón Esto es lo mismo que 1 partido en 144 Divido en 25 Tranquilo Si te fuiste A la cresta No te preocupes Porque después Vamos a tener Un medio intensivo Donde vamos a repasar Todo de cero Porque esto es geometría Es lo más difícil Si no tiene una buena base De álgebra Puede que te cueste Mucho más Pero lo vamos a repasar Toda la base de álgebra Desde el 18 de octubre ¿Ya? Para que no te lo pierdas Así que Y mañana también tenemos Clases A la 8 No te lo pierdas Y el domingo Tenemos un podcast Donde vamos a estar Sorteando nuestros Kit Arduino A los suscriptores del canal ¿Ya? Así que No se lo pierda El podcast Y tampoco Regalar los kits Arduino ¿Ya? Así que No te lo pierdas Exclamación sorteo Ahí vamos a tener Toda la información Y también Bueno, síganme en IG Porque ahí está Toda la información ¿Ya? Vamos Vamos, vamos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya está todo bien? ¿Está todo bien? Ya Eh ¿Hacemos uno más? ¿Hacemos uno más o no? ¿Hacemos uno más? ¿Qué dice el chat? ¿Hacemos uno más o no? ¿Hacemos uno más? ¿Hacemos uno más o no? Mmm A ver, a ver, a ver Un interesante Este está bueno 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 Este me gustó Este me gustó ¡Vamos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Dele! ¡Hasta que aprende! ¡Ahí está! ¡Dele! ¡Muchas gracias Mike Julie! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Recuerden! ¡Estamos vivos por Twitch! ¡Vaya Twitch! ¡Uno más mi gente! Dice, en la figura hay semejanza, el área mide esto, el área del triángulo de esto mide esto. ¿Estamos por terminar la clase Francisco? ¡Queda poquito! ¡Queda poquito! ¡Estamos por terminar la clase! ¡Estamos por terminar la clase! ¡Queda poquito! ¡Queda poquito! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, vamos. En la figura tenemos sexo, hay semejanza. Bueno, pintemos la semejanza por mientras. Siempre es interesante pintar la semejanza. AB va con el DE. Siempre pinten. BC, con otro color. BC es semejante con EF. Y después, el último, este. ¿Ya? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Están vivos chat? ¿Están vivos? ¿Hay alguien vivo? ¿Queda gente viva todavía o no? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! No me dio. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ya? Ya. Vamos a ver. ¿Cuánto vale K? Porque son semejantes. Eso es importante. Son semejantes. El 21 lo multipliqué por algo y me dio 14. Pero siempre yo te sugiero hacerlo en el orden del pequeño al grande. ¿Ya? Vamos a hacerlo del pequeño al grande. Vamos a hacerlo del pequeño al grande. Al final da lo mismo. Pero te conviene calcularlo del pequeño al grande. ¿Cuánto vale K? Si lo vemos del pequeño al grande. El 14, ¿por cuánto se convierte en el 21? 14 por K me da 21. Lo que implica que K es igual a 21 partido por 14. Y si nosotros somos un poco agujas, el 21 es lo mismo que 3 por 7 y el 14 es lo mismo que 2 por 7. Simplificando los 7 nos da 3 medios. Por lo tanto, 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 K es igual a 3 medios. Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Recuerden, estamos en vivo por Twitch. Voy a dejar de transmitir en TikTok. Ya. Ahora, acordemos de la ecuación. Área del pequeño por K cuadrado es igual al área del grande. ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de esta ecuación? Tercera vez que la miramos. El triángulo DEF mide 20. DEF es el pequeño. Entonces, el área del pequeño vale 20. ¿Ok? El área del pequeño es 20. Por lo tanto, mirando la ecuación, vamos a tener que 20 por 3 medios al cuadrado es igual al área del grande. Es decir, 20 por 9 partido por 4. Y esto se puede simplificar y te da 5. 5 por 9, 45. Y se acabó. Depende del orden. Depende de cómo lo hago. Yo estoy viendo del pequeño al grande. ¿Por qué es 20? Porque me dicen el área del triángulo tanto es 20. Del pequeño es 20. Entonces, el área del pequeño por K cuadrado me da el área del grande. Porque el K es para pasar de 14 a 21. ¿Sí, sí? ¿Estamos bien? ¿Entendió? Te dio buena. Me alegro que les dé. Me alegro que les dé porque eso igual es como un poquito de motivación. ¿Ya? Igual un poquito de motivación. ¿Ya? Leí mal y saqué el grande. Está bien, está bien. Me alegro que les guste. Me alegro que les vaya serviendo bien. ¿Ya? Me alegro que les esté sirviendo la clase. Así que, bacán. Pedazo de nazi. Sí, pedazo de nazi. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a anotar lo siguiente. ¿Ya? Tenemos el área del pequeño. ¿Has saldrán artes grises y mirar así el APT? Sí. Sí, yo he visto de esto. Así que no hay ningún problema. Gente, los voy a mandar con el mismísimo Sol y Rosy. Sol y Rosy es mi pana. ¿Ya? Es mi pana. Está jugando FIFA. Déjenle su follow. Pero, por favor, mándenle la perrera. Llénenle el chat de perros. Llénenlo. Llénenlo de perros. O sea, que quede la crema. Que quede lleno de perros. ¿Ya? Tiene que quedar lleno de perros. Tiene que estar todo espectacular. ¿Ya? Así que, por favor, denle con todo. ¿Ya? Así que, llénenle el chat con perros. ¿Ya? Así que, nada más que decir, cuídense mucho. Fai más fuera y nos vemos mañana en la próxima clase. Nos vemos. Nos vemos.